¿Qué es la cuna de la civilización maya? Anita Lara nace en Guatemala, que es cuna de la civilización maya. Esa dicha de haber nacido acá me hace enamorarme a mí de la cultura, porque mi nana a la edad temprana de seis años era una indígena que lucía con orgullo sus trajes. No solo la amaba, sino que aprendí a amar sus tradiciones y su traje que ella valoraba tanto. Y entonces con mi primer trabajo le compro su corte, o sea su falda, y me hago mi falda pantalón. Te estoy hablando de los setentas. A veces así es como yo arranco. Los textiles con los que yo trabajo es una colección privada a través de los años que yo fui adquiriendo, ¿verdad? Y ahora sigo adquiriendo textiles antiguos. Y entonces los textiles antiguos sí son de una calidad extraordinaria. Me encanta trabajar piezas únicas, primero porque nunca me aburro, ¿verdad? Cada día es algo nuevo que nace desde mi alma. Es una marca de lujo dirigida a la mujer segura de sí misma, que le gusta ser referente de la moda, que le gusta ser el centro de atención, que se siente cómoda con eso, filántropa, responsable social, que sabe apreciar el arte, la cultura y valorar el trabajo que se hace hecho a mano y por ende entender que no es una pieza de partida, sino que es una pieza atemporal que ella puede usar en cualquier país del mundo, de cualquier nacionalidad del mundo y va a brillar en donde quiera que esté. Yo definiría a Anita Lara pasión y amor. De ahí nace todo lo demás.